Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Macri rechaza la acusación del gobierno de Bolivia de dotar el material a Janine Añez. Antes de eso, recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El expresidente argentino Mauricio Macri ha rechazado las acusaciones del gobierno de Bolivia sobre la vinculación de su administración con el envío de todo el material a Janine Añez para reprimir las protestas surgidas en el marco de la crisis postelectoral de 2019. A partir de la denuncia intempestiva de que funcionarios bolivianos dieron a conocer el jueves pasado, quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y al mismo tiempo repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando dolor y vergüenza. Sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme, ha trasladado Macri a través de una carta publicada en sus redes sociales. Además, con el fin de dar a conocer los hechos ocurridos a la opinión pública, Macri ha detallado que en noviembre de 2019, tras las denuncias de fraude y la posterior renuncia de Evo Morales y en línea con la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, Argentina prestó ayuda humanitaria. Dimos asilo en la embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso a sus familias junto a periodistas argentinos asignados en ese país. Ha defendido Macri, quien también ha apuntado que los propios protagonistas locales ya desmintieron la denuncia de conspiración. Todo lo dicho es falso, todo es mentira, ha aseverado. Además, el expresidente argentino ha vinculado el apoyo de Alberto Fernández a las acusaciones, a los argumentos de un gobierno débil que busca ocultar la realidad que lo acecha y que esos hechos tan solo sirven para agreír la integridad de las fuerzas de seguridad de Argentina. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Hace minutos nada más acaba de concluir la audiencia que se estaba desarrollando en el juzgado acá en La Paz y la justicia ha determinado ya detención preventiva para el ex cuñado de Arturo Murillo y el ex edecán de Arturo Murillo. Ambos entonces se van con detención preventiva. Enseguida vamos a actualizar esta información porque la audiencia acaba de concluir, Cecilia. Este es un proceso paralelo al de los Estados Unidos. Como ya nos explicaba hace algunos días atrás, Juan Carlos, el ministro de gobierno. Sin embargo, comienzan a surgir ya repercusiones de gente que estuvo ligada en la primera etapa al gobierno de Yanine Áñez. Y es el caso del ex ministro Jerge Justiniano, quien ha comenzado a develar algunas situaciones que generan este quiebre que fue también muy comentado en el país meses después. No recuerdo cuánto tiempo, pero él sale del gabinete, recuerdan ustedes, de la expresidenta Áñez. ¿Por qué? Bueno, él comienza a develar algunas cosas y afirma que él ya conocía sobre esta denuncia y que había pedido la investigación. Estamos nosotros y le vamos a dar la bienvenida al ex ministro de la presidencia, el doctor Jerge Justiniano, que nos acompaña en este momento también para hablar del tema. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto poder compartir con ustedes y expresar esto que yo me gustaría corregir un término, ¿no? Que luego que fui destituido empecé a develar. Hablaba de ahora. ¿Aló? Hablaba de ahora, le digo, doctor. En estas horas. Ahora, ahora, y es más, hay que recordar que particularmente el año pasado, mi persona, después del mes de febrero, si mal no recuerdo, entre marzo y abril, denuncié este caso de las armas químicas, denuncié el negociado que se había hecho, y no fue sino hasta cuando el periodista Junior Arias también denunció lo mismo, ya en el mes de junio, que se empezó a hacer cada vez más público esto. La primera denuncia, mi persona, no tuvo mucha repercusión. La denuncia que se hizo por parte del periodista Arias sí tuvo mayor repercusión. Hay que recordar algunos titulares del 10, 15 de junio, más o menos, de algunos, de algunas redes sociales y alguna agencia de noticias que decían que el caso de gases lacrimógenos se estaba tornando en una piedra en el zapato para el gobierno de Yanile Añez. Hay que recordar, hay que recordar también que hubo una conferencia de prensa por parte de los dos ministros, tanto del ministro Murillo como del ministro López, justificando y explicando por qué no había sobreprecio, lo que evidentemente no se puede justificar lo injustificable. Y hay que recordar también que el propio ex contralor del Estado, el doctor José María Cabrera, también denunció no solamente lo relacionado con Ende y la empresa Elfec en Cochabamba, sino también que él ya había denunciado también el año pasado el tema de las armas químicas. Finalmente, el director de la unidad de investigaciones financieras, el doctor Ramiro Rivas, también en el mes de octubre del año pasado denunció la existencia de actividades ilícitas dentro de ese proceso de compra de armas químicas. Es decir, no es un caso nuevo. Lamentablemente, nuestra justicia es un poco lenta, ¿no? Para nadie es desconocido eso. Nuestra justicia es un poco inoperante. Nuestra justicia actúa al calor del color político. Fue por eso que el Ministerio Público, que es el encargado de perseguir, de investigar los delitos, no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque evidentemente el ministro denunciado estaba todavía en función del gobierno, era una autoridad, ejercía un poder, había un autoritarismo, digo yo. Tanto el propio ministro López seguían siendo ministros y todos sabemos, ¿no es cierto? Que el poder detrás del trono lo ejercía Arturo Murillo. En realidad lo vimos en los medios de comunicación como él le susurraba al oído de la Presidente qué decir, qué no decir. La Asamblea Legislativa emitió un voto censura contra los dos ministros y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el voto censura implica la destitución del cargo. La señora Presidente en ese momento burlándose de la Constitución volvió a designar a los mismos ministros en franco incumplimiento de la Constitución. Entonces, sin embargo, ahora que se vela el caso por parte de la justicia y de los órganos de persecución penal en Estados Unidos, ahora recién el Ministerio Público se acuerda que tiene que investigar. Ahora se hacen los allanamientos entre ayer y hoy se han hecho creo que más de nueve allanamientos. Ahora se dice que son más de 23 personas que están investigadas. ¿Y qué pasó con la imputación formal que se tenía? Si mal no recuerdo, es del 12 de febrero la imputación formal. ¿Por qué no se lo declaró rebelde Arturo Murillo después del 12 de febrero? ¿Por qué no se solicitó la extradición de Arturo Murillo? Eso es lo que llama la atención realmente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.